Después de todos los dimes y diretes, luego de que Edwin Luna terminó con Alma Cero para comenzar una relación con la modelo Kimberly Flores, las redes sociales se estallaron. Ahora en redes ha surgido una nueva comparación por unas fotografías que ambas mujeres subieron en sus perfiles de Instagram. En primer lugar, Kimberly Flores compartió una instantánea en la que aparece luciendo un ajustado bikini negro y una falda roja que cubre sus piernas. La instantánea fue tomada en Dubai de acuerdo con la ubicación colocada en la publicación. Hasta el momento, dicha foto tiene más de 60.000 me gusta y los usuarios han manifestado el cariño que sienten por ella. Sin embargo, como si se tratara de una especie de competencia, Alma Cero no se quedó atrás y colgó una imagen en la que imitó la pose de Kimberly Flores y también enseñó el abdomen. En la foto, Alma Cero está sosteniendo una taza. Tiene puesto un pantalón holgado y un top que deja ver la trabajada figura que ha conseguido gracias a que pasa varias horas en el gimnasio. Los fanáticos de la presentadora inmediatamente compararon la imagen con la de Kimberly Flores y aseguraron que ella tenía una mejor figura que la actual esposa de Edwin Luna. Por el momento, la instantánea del intérprete de Rosa Aurora tiene más de 37.000 me gusta y cientos de comentarios donde los fanáticos elogian su belleza.